Precios están accesibles, ahora falta que abran y entremos, y bueno, seguiremos comprando los días que digan que tenemos la oferta, porque no se puede más, ¿viste? Está todo muy difícil. No siempre se come carne ahora, ¿no? No, yo lo voy intercalando, carne, pescado y pollo, ¿viste? Por semana dos veces, pero me gusta tener carne, claro, como antes, así que ahora, bueno, vamos a aprovechar todo esto donde haya con este precio, vamos a ir, ¿sí? Gracias.